Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal Ciclismo del Mundo, con un Giro de Italia que se pone cada día más emocionante. En vísperas de la etapa número 14, la esperada, el Soncolan, con ascenso fuera de serie, con los últimos 4 kilómetros, una verdadera pared que cambiará la clasificación en general muy drásticamente. Y Egan Bernal vestido de rosado. Bienvenidos. Club Jerónimos, nacidos para ganar en el lago La Praera de Dos Quebradas, que dirige Natalia Muñoz, con inscripciones abiertas para niños desde los 3 años. No dejen pasar esta magnífica oportunidad. El ciclista italiano Giacon Isolo, del Cueca Aso, se impuso en la etapa número 13 del Giro de Italia, entre Ravenna y Verona, con un recorrido de 198 kilómetros a la víspera del Soncolan. Y el colombiano Egan Bernal, mantuvo la camiseta de líder. Etapa de relativa calma, este número 13 del Giro de Italia, con tres jugados con protagonistas del día, que fueron cazados a falta de 8 kilómetros. Y a partir de allí, los equipos de los velocistas, con los fines dispuestos a llevarlos hasta los últimos kilómetros, para que vayan a disputar la etapa. Y Nico Isolo, el italiano del Cueca Aso, levantó los brazos como el vencedor. Fernando Gaviria, en los últimos metros, sufrió un desperfecto mecánico de su bicicleta al caérsele el sillín y no pudo disputar el embalaje como él hubiese querido. Pero al final, terminó quinto. Una muy buena posición para Fernando Gaviria, que está en la lucha por la Maglia Chiclamino, que ganó en el 2017 y hoy en poder de Peter Sagan. La clasificación general no sufrió modificaciones y continúa comandada por Egan Bernal, seguido por el ruso Alexander Blasov y tercero Damiano Caruso, que son los que ocupan el podio hasta el día de hoy, cumplidas 13 etapas de la edición número 104 del Giro de Italia. Resultados de la décimo tercera etapa, Yaconi Isolo del Cueca Aso, con un tiempo de 4 horas, 42 minutos, 19 segundos. Segundo lugar para Eduardo Afine del Jumbo, tercero para Peter Sagan del Bora, cuarto para David Simulay del Israel, quinto para Fernando Gaviria del Emiréis, todos con el mismo tiempo, ahora los demás colombianos. 23, Juan Sebastián Mulano del Emiréis, 34, Egan Bernal del Ineos, puesto 51 para Daniel Felipe Martínez del Ineos, todos con el mismo tiempo, del vencedor. Eine Rubio del Movistar, puesto 134 a 1'07", y Harold Tejada, 154 de la Astana, un minuto, 0'07 segundos. La general continúa comandada por Egan Bernal, con un tiempo de 48 horas, 29 minutos, 33 segundos. Segundo para Alexander Blasov de la Astana, a 45 segundos. Tercero para Daniano Caruso del Bahrein, a 1'12". Cuarto para Hugh Carpiz del Education Nipo, a 1'17". Quinto para Simone Jays del Bayekchen, a 1'22". Sexto para Emanuel Dungan del Bora, a 1'50". Séptimo para Renko, Eben Polvo del Dokemin, a 2'22". Octavo para Guiolo Ciccone del Trek, a 2'24". Noveno para Tobias Fos del Jumbo, a 2'49". Y décimo para el segundo colombiano, Daniel Felipe Martínez del Ineos, a 3'15". Puesto 37, Harold Tejada de la Astana, a 38 minutos, 24 segundos. Puesto 42, Eine Rubio del Movistar, a 42'58". Puesto 111 para Fernando Gaviria y Lemireis, a 1'48", 54 segundos. Puesto 141 para Juan Sebastián Molano y Lemireis, a 2'13", 16 segundos. Este sábado se cumple una de las etapas más esperadas de la presente edición del Giro de Italia, entre Zitaela y Monte Zoccolán, de 206 kilómetros. Una de las etapas claves de la presente edición del Giro de Italia, con tres puertos de montaña, uno de cuarta, uno de segunda. Y para finalizar, el Monte Zoccolán, de primera categoría, con 14 kilómetros, al coma 8.1% de dificultad. Y los últimos cuatro, con rampas hasta el 27%, donde la clasificación en general mostrará grandes cambios. Los primeros kilómetros de la etapa totalmente planos, 135 kilómetros, para que de allí se conforme la fuga con un lote nervioso, a la expectativa de que pueda pasar en los últimos kilómetros. Se verá una lucha entre los fugados y los protagonistas al título, para ver quién gana la etapa. Pero al final, muy seguramente la fuga será cazada, y los favoritos al título irán por la etapa. Esperamos ver a Egan Bernal en plenitud de condiciones, y por qué no, aumentar la diferencia con respecto a los demás rivales. Los favoritos para este día, Egan Bernal, que se ha mostrado pretórico de condiciones en las etapas, donde ha tenido que aparecer, y especialmente en el Esterrato, donde le colocó segundos a todos los demás rivales. Renko Evenpol, que tuvo su día malo el día del Esterrato, pero sin embargo es un ciclista a tener en cuenta. El ruso Alessandr Vlasov de la Estana, ahora es segundo en la clasificación general, a 45 segundos, un escalador de raza, que también querrá mover la carrera y asaltar ese liderato. Simón Yais, que poco ha aparecido en esta edición del Giro de Italia, pero sin embargo es quinto en la clasificación general, y hombre a tener en cuenta a la hora de ascender. Recuerden la polla del Giro de Italia, que organiza la revista En Bici, pronosticando los tres primeros de cada una de las etapas, para que así vayan acumulando puntos diariamente, y al final reclamar los premios. La polla del Giro de Italia, de la revista En Bici, no olviden participar. El vencedor de la fracción será nada más y nada menos, que Egan Bernal, y continuará ratificándose como el líder del Giro de Italia, asegurando cada día más, esa maglia rosa. Esperamos que Egan Bernal esté en lo más alto del podio, en esta temida etapa, del número 14 del Giro de Italia, en la edición 104, con la llegada al mítico Son Colán. Ya saben, mis queridos amigos, si te gustan estos videos, dale a compartir. No olvides ir directamente al canal de YouTube de Ciclismo por el Mundo, y suscribirse en la campanita, y que me continúen acompañando diariamente en estos videos, en los que hacemos el resumen, y los análisis previos de cada una de las etapas del Giro de Italia, en la edición número 104. Club Jerónimos Nacidos para Ganar en el lago La Praera, con la pista de ciclomontañismo, un espacio otorgado por la Alcaldía de Dos Quebradas, con inscripciones abiertas para niños desde los 3 años. No dejen pasar esta oportunidad, y pregunten por los nuevos horarios que hay, entre semana a mañana y tarde. Escuela de Ciclismo Club Jerónimos Nacidos para Ganar, un espacio ideal para que su hijo aprenda la práctica de la bicicleta, a muy temprana edad. Los esperamos.